y qué pasa reunir bienvenidos un día más aquí a reunir play como habéis visto está he cambiado de coche ahora está la furgoneta que ha sido mi coche desde que bueno no me lo compré me lo compré todo el último mes y medio que cambié al otro así que a ver qué tal la vuelta a los orígenes ahí está bueno compañero qué buena toma ya hostia el golazo si ya metiendo eso es que se ve que es buenísimo tío si un golazo este coche por eso es más pesado que el otro el otro es más ágil por así decirlo no 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 tío me ha dejado vendido ahí no pasa nada no pasa nada ya veis salva esa que era bastante más complicada venga va 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 ahhh se movía la cámara ahí está uy no 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 es tuya es tuya ahhh que buena claro que sí, céntrala, céntrala ahí sí que no tengo nitro no tengo nitro no tengo nitro no tengo nitro vamos a bajar no tengo nitro vamos a bajar esto ya va ahí está ahí, fuerte este... no... era difícil... dios... puto lío... oh puto escalón... no 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 no... no el problema, no el problema... ahí está... uy... los otros son bastante buenos también... pero bastante buenos... no, ya no... antes demasiado que le he dado... nada 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 nada... otra vez... tío... van a quedarme... ahí está... no... ay... no tengo nitro... oh no tengo nitro... me cago en tu... yo creo que vamos a ganar fácil tío... ha sido un muy buen gol... claro que sí... claro que sí... claro que sí... ahhh... venga ya... si estaba cayendo... si no lo ha hecho ni a bosta... no ha parado... no... ah... sí... me lo pone claro... no... joder tío... ya no había quien... quien llegara... eh... toma... ahí... joder... qué buena esa... ay no... hay que bajar... nada... mía... 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 ostia... paradón... no tío... he esperado más de ti eh... nada... nada... ahí... la has cagado... y ya... pues nada... que bien... ese recorrido haciendo curvas... me ha encantado... que mala... la tiene... verdad... claro... no la tiene... en serio... y... que hace... me falta a la gente picardía... de verdad... a ver lo que va a hacer... tu compañero... y dices... ah... probablemente se entre... pues coño... pues ponte en zona de remate... bueno... no sé... digo yo... gol... oh... no hubiera metido en el partido ese gol... ah... a punto... joder tío... no dejan nada eh... son súper... buenos... nada... nada... es que ni una... no dejan pasar ni una... vamos... venga tío... vamos... hombre... ya le he puesto... varias... 30 segundos está... muy ajustado para... para meterlo a estos... que son bastante buenos... vamos... no... la has tenido ahí... vamos... toma... vamos... hostia... hostia... vamos... ahí está... uff... uff... tío... con 0 segundos... vamos... ay... vamos... vamos... uhh... no... 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 vamos... y, la doy yo... la doy yo... wipo... ... la doy yo... toma centro... toma centro tuyo... vamos... que golazo... ahí está... hostia... qué partidazo... eh... Vamos, ahí, que épico el partido, madre mía, sí señor, partidazo, una mierda de puntuación pero, no sé, creo que he jugado bien para esa puntuación, pero bueno, pues lo vamos a dejar aquí y si os ha gustado el partidazo, seguro que sí, se lo habéis visto entero, pues dejar un like y suscribiros aquí a Rooneyplay, que subo un vídeo todos los días, y pues nada, cualquier cosa en los comentarios, y nos vemos mañana, así que, adiós.